Hoy se juega la Copa Luis Lofal. Un grande el querido Luis, un grande de verdad. Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen a River y a Boca, Boca River para el Superclásico del Fútbol Argentino. Enorme River y Boca, en una noche espectacular. Señoras y señores, clama troncero, ya están jugando. Qué lindo volver a ver un Superclásico del Fútbol Argentino. La sacaban para quien para la que reciba la pelota Moreira. Centro de Moreira, la buscaba Maidana. Un debío. Para allá Sebastián Pérez, pasa Peruzzi, Pavón quiere pelearle. Vino para quien, para Pablo Pérez. Sigue Pérez, Pérez la metida entre líneas para Pavón. Vale, 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 vale. Las pelotas de River, meten en el centro, la buscaba Driuzzi, golea. Benevento para adentro, Benevento para adentro, Benevento para adentro y con lo justo. Pelota hacia atrás ahora para el centro, primer palo, desvío. Va por esa pelota Vallada, libre Moreira, la tiene Vallada, vino al centro. Buena, 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 no lo canta, no lo viste, les abraza, escapada, estupenda. Ganó Pavón, libre Benevento, libre Benevento, libre Benevento, viene del centro. La busca Fabra, 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 le pega el Pelotiano, quiere cantarlo, quiere cantar, un gole sante. Pavón, cago. La metió para Pavón, gran pelota, va Pavón, centro y Benevento. Centurión, 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 arquero de rebote y al córner. Llega Vallada por el segundo palo, la tiene el Pitti Martínez, va para Mora, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Quedó para Nacho Fernández, sale cago. Qué bien la hizo Nacho, quiere pegarle, le pegó Nacho. Fernández, troncero, señoras y señores, estamos viviendo con todos ustedes los segundos, 45 minutos. Está llegando también, mira, vino centro, Peter Palo, la sacó Centurión, quedó para Montiel, le pegada, fuera, qué lindo remate. Va para Pavón, llega Laria Benevento, vino para Pablo Pérez. Está jugando porque Lario estaba lesionado. La tiene Mora, acompaña a Driussi, vino del centro, para Driussi, la bajó, esto, vale, 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 vale. La deja a Stovi, la regaló, se viene el Pitti Martínez, error de Stovi, la tira al Pitti, va 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 al Pitti. Va a haber falta, todavía no, la metieron para Pitti, 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 se quedó insaurrado el de sediores, la retracobra penal. Driussi para darle, ahí va Driussi, Driussi, cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Viene al centro! ¡Vinan! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡Sí, de River y de Arturo! Arturo Mina de cabeza ¡No lo puede creer! Ahí la tiene Palacio Quería entregar para Driuzzi Centurión Palacio A la pasada ¡Upa, upa! Escuchado Pablo Pérez El árbitro lo vio se va Pablo Pérez Y metió un manotazo Y se armó un río bárbaro Y se armó un río bárbaro, señores Se armó un río bárbaro Hay trompadas Se veía venir, ¿eh? Se veía venir Estaba picado el partido Estaba picado el partido Atención Te digo Hubo regoleo de trompadas Se picó el partido ¡Gol!